Esta mujer está... ¡Uva bombón! Esa es la que tienen que ponerle. Señores, la cantante Marta Heredia continúa abriendo camino a su carrera profesional en España y tras anunciar que tuvo el visado para viajar allí y yo aquí quedaba. Entonces, ahora protagoniza la portada del mes de septiembre de la revista española Vox Magazine. Recientemente, la cantante ha sido noticia tras presumir su nuevo aspecto donde luce mucho más delgada. En las imágenes que no han dejado indiferentes a sus seguidores de redes sociales, a la artista se le ve con un aspecto más jovial. Como era de esperarse, la nueva imagen de Heredia provocó diversos comentarios, algunos a favor y otros en contra. Aunque no ha hablado al respecto, los medios en Santiago han señalado y también algunos de la capital, que la nativa de allá, de la ciudad de Santiago, se habría... habría sido intervenida estéticamente. En otras palabras, se pasó el bisturí, se quitó unas cuantas cositas. Ay, pero ya ahora eso se usa ya. ¿Qué mujer no ha pasado por yo, no? ¿Qué mujer no ha pasado por ahí ahora del medio? Además ya se ve bien. Hay que reconocerlo. Mira qué linda se ve además. Y es para sentirse bien ella. Y nadie... ¿Tú solo pagaste, no? ¿Tú diste los cuartos, no? Fue ella que lo dio. No sufran por los cuartos ajenas del otro, señor. Pero, ven, no, ya se ve bien. Para como ella estaba, por lo que ya ha pasado, ahora ya se ve bien. Se está reinventando. Y realmente se ve muy linda. Porque ella está saludable, ahora fuerte. Sí. Está roquita así, porque... Está yendo de gimnasio ella. Yo creo que ella se hizo... No, mira, ella se hizo una reducción de senos. Entonces se lo... Se lo levantó, dígalo. Se lo levantó. Se levantó la pompe también. Ajá, porque ella tenía... Se acuchilló aquí. No, ahí no, porque iba allí. En la cintura. Yo la sigo, yo iba allí. Ella, lo que hizo fue para terminar de modificarse, fue reducción, levantamiento, de seno y de nalgas. Oye. Pero ya todo eso es de gimnasio. El resto ha sido del gimnasio. Que se ha... O sea, ¿cómo es la palabra? Se ha tonificado. Exactamente tonificado. Se ha tonificado. Se ha dado unas moldeaditas. Se dio unas moldeaditas. Y el resto se lo hizo en cirugía. Según dice... En te uva. Se le da, se le da. No, no, pero sorprendió. O sea, yo... Mira, yo la tengo en una cuenta personal. No, no, no. Mi cuenta en una cuenta personal que nadie sabe. Para criticar a la gente, usted tiene este deseo de lo que a la cuenta va en la pantalla. No, no, no. Es una cuenta de Facebook, ¿verdad? Para estarle diciendo para el cosito, la gente usted no quiere saber. No, 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 no. Esa cuenta... Ya tú sabes. Esa cuenta... Esa cuenta ni para brechar la uso. Pero yo tengo ahí... ¿Y por qué usted la usa? No, es Facebook, tú sabes. Entonces... Porque el Facebook... Porque yo tengo un Facebook como página de fan. Ahí me pueden seguir. Daniel Villalobo. Entonces... A una llamadita tenemos. Hello, buenas. Buenas tardes. Bendiciones yo para ustedes tres. Camila, Engel y Villalobo. ¿Qué es lo que le pasa a... Me uno hay dolor de Néstor Flo, que se le murió súper un tío, ¿verdad? Sí, así es. Bendiciones yo que su familia déjame bendiciones sobre ese hogar. Porque estos son unos caminos que hoy uno... Cuando pierde un familiar, a uno le duele mucho. Porque yo perdí a mi madre hace dos meses. Me sentí tan mal. Pero... Me uno hay dolor... De ello. Y... Yo estaba preguntando por ustedes. Aquí había una... Con Chubasque ahí en la procura, ahí. Cerca del estadio. Y yo estaba preguntando por ustedes. A veces lo veía y no vi ninguno de ustedes. Ahí que había muchos camareros, mucha gente ahí. Bendiciones yo para ustedes. Y había una... Policía comunitaria ahí. Sí, sí. Con Chubasque y la gobernadora. Estaba el senador. Estaban todos los funcionarios. Yo de ahí, de San Francisco y Macorí. Bendiciones yo para ustedes. Y cuídense mucho. Los tengo pendientes. A ustedes cuatro. Bendiciones. Gracias. Igualmente. Sí. Nuestro amigo Julio César hablaba de la reunión que se hizo en estos días aquí en la... En la ciudad agropecuaria. De la nueva policía municipal como parte de mi plan seguro. Que es el plan que se ejecuta aquí en San Francisco. Y a policías auxiliares. Entonces te decía, Camila y Angel, que yo tengo en ese Facebook agregado como amigo a Marta Heredia. Entonces a mí me sorprendió muchísimo cuando yo vi a Marta Heredia con esa figura y digo, ¡Conchale! ¿Qué es lo que se hizo esta mujer? De verdad. O sea... Fue muy sorprendido, ¿sí? Pero lo importante es eso. Lo importante es que ella se sienta bien. No es la primera ni la última. Porque sabemos que aquí, por ejemplo, la materialista se pasó por ahí. Aunque yo no sé si ella lo ha confirmado. Pero ella pasó por ahí y se mantiene. La materialista, Jubecki, Karly, Menonayoni y las otras. Toa. Toa. Claro. Menos Camila, todas. Menos Camila. No, mi amor. No. No. Me falta que esté el Marta Heredia. No, no. Hay que hacer un régimen de... Verdad, para bajar de peso. Entonces lo que sobre... Hasta allí y con bonita como ella. Puedo plasquita, claro. Claro. Me llevo ahí para allá. Que allí niña. En el tema de manteniendo... Pero Marta Heredia hay un ejemplo también de que si se puede, si tú quieres cambiar tu imagen, se puede. Claro. Se puede, pero de dos formas. Si tú no tienes mucho, tienes que hacer ejercicio. Si tú tienes mucho, entonces tienes... Puede ir a una... A una cirugía. No, y si quieres coger un pretamo, pero tiene que pagar. Un pretamo. Y tiene que pagarlo después. No. Un pretamo. Un pretamo. Un pretamo. Un pretamo por la cirugía. Un pretamo por la cirugía. Un pretamo por la cirugía. Mujeres. Mira, yo he visto mujeres transformar su cuerpo. Sí, mi amor. Pero hay dos tipos de mujeres. Dedicándole trabajo fuerte. Hay dos tipos de mujeres. Proteína. Hay una que creen que tú llegas allí, mi alma y ella tú estás. Piedra. No, no. Pero es el contrabajo. Pero hay otra que se desesperan. No, lo quieren rápido. Y dan para meterse en un lío o llegar al chapeo. Y mucha disciplina para su cuerpo también. Porque también hay que controlar mucho esto. Ella lo hace después de muchas veces. Después de que están operadas, que se meten allí, porque saben que cualquier paso en falso, vuelven para atrás. No, y por eso muchas mujeres han fallecido por estar desesperadas. Sí. Sí, en la cirugía estética, porque por estar desesperada buscan el dinero y entonces van con el cirujano plástico. Primero que aparezca. Ajá, que más barato le digas así, yo te lo hago fácil. O sea, y después no. Y después entonces pasa que, ah, que se envenena la sangre, que la operación se le queda. Después la culpa de doctor. Ajá. No, que aquí siempre, cada año por lo menos hay un caso o dos casos. Sí, pero aquí aquí es más barato la cirugía plástica. He visto mucha gente de Estados Unidos para acá que vienen. Así es. Sí. Sí, y aquí se cuchillean. Aquí el turismo de cirugía plástica es muy bueno. Muchas personas concan su historia y otras no llegan. Pero hay que decirle a la gente que hay que visitar a doctores certificados y de trayectoria, ¿eh? Que sean buenos y confiables. Aquí en Macorís tenemos uno, que no le voy a dar payola, ¿eh? Usted sabe, doctor. No, las mujeres que se quieran como son. Si no vayan para allí, se te inquieta. Sí, sí. Eso se va, cuando te mueve a todo eso se va, mis hijas, se va. No, mira, te voy a decir algo. Las mujeres que si ponen ahí el jean a temprana edad, ya cuando entran en cuarentena y en cincuenta edad, por lo menos su físico se mantiene bien. No, claro. Yo he visto ya mujeres en edad que tú le ves el rostro ya de su edad avanzada, pero el físico tú se lo ves bien. No, pues ¿sabes qué pasa ahora? Que están mucho de moda la cirugía plástica. Se vende muchachita. Por los estereotipos que hay ahora de mujer. Por eso es que ahora... Ahora sí se está viendo que está como tratando de cambiar. Lo tuve que en el mismo TikTok suben que tiene que amarte un chismal, a que se le ve la pancita, cuando se sientan. Porque hay mujeres que viven tanto de los estereotipos que presentan las redes sociales. Tenemos una llamada. Buenas. Buenas tardes. Buenas. Mira, a mí me gustan las mujeres naturales. No me gustan ni que son mujeres así, que se meten tanta vaina, que meten goma. ¿Me entiendes? Sí. Me gustan las mujeres así como tú, bonitas, normales. Ya ustedes saben, les quiere. Gracias, gracias por la llamada. Gracias por su sintonía. Sigan llamando. 609-725-0505. Claro, es así. Y lo que te decía, que hay mujeres, quizás en las redes sociales, tú lo sabes, que lo que vende es esto, como dice la canción de Curacao, la parte de Farruz. Lo que vende es esto. Lamentablemente hay mujeres que todavía se enfocan en eso, en el estereotipo, y llegan a un punto que tú te das cuenta que, como te digo, depende mucho físicamente de lo que tú le digas, de lo que tú esperas. Puede ser que yo te he sentado atrás con otra muchacha, que sea más llenita que yo. Entonces, ella está esperando que si Angel va, Angel la saluda. Pero tú la ves que si yo me pongo así, ellas se ponen así para que sus imperfecciones, como le dicen que no son imperfecciones, porque todas las tenemos, pues no se le noten. Y por eso es que pasa que ahora todas esas mujeres se quieren hacer cirugía y parecerse a otra, en vez de ser ella misma, cuando hay otra que quisiera estar. Por eso yo siempre he dicho, yo antes pasé mucho, pero yo decía a Angel, yo decía, yo quiero ser como ella, o yo quiero ser como ella. Pero ella a veces quería ser como yo, yo decía, pero ella tiene un chimaveto, pero ella quiere un chimaveto que yo tenía. Y uno nunca va a ser conforme, pero realmente es un cambio que ella ha dado, y para bien, por todo lo que sabemos que ya ha pasado, todas las situaciones generales, que ya no son nada. Y ahora pues una nueva reivindicación de Marta Heredia, una nueva etapa de su vida que ojalá nosotros compartamos con ella y viendo en su crecimiento. Y la pregunta del año es, ¿estarás soltera? ¿Eh? ¿Pueden preguntar? Sí, sí. Hay que tirar, tirar. No puedo preguntarle porque ella es famosa. En un pregunta y respuesta en Instagram, tú le puedes preguntar. No, es que ella no lo va a decir, porque ella dice. Atención Marta Heredia. Ella dice, no, es complicado. No, es que ella esté. ¡Gracias!